¡Ajá! ¡Ya volví! Bien, la última vez que subí un video, pudimos observar la tremenda paliza que me dieron los velocisprays ¡Me cago en la madre que lo parió! Chamo, pero es que no jodas, me sacaron, es que me cago en... Y se apaga el mal parió control, weón, es que me cago en... ¡Coño, ¿por qué no mueres, becerro? ¿Por qué estos mamacuegos no se mueren? ¡Se me apaga el control! ¡Es que, Dios mío! Y el jodido velocidrón Pero, esta vez vengo preparado, esta vez eso no pasa Porque, bueno, sencillamente, yo agarré y mi arma, el espadón está rechísimo, lo mejoré Y ahora, en vez de 336 de daño, hace ahora 432 Otra cosa que hice es poderme farmear como un mal p***o animal Estos materiales que están acá, que son para crear la f***ing armadura de Velocipray Agarro, compro el casco, compro el torso, me lo equipo Compro los guantes y me los equipo Falta la faldita, obviamente, por favor, el estilo se tiene que mantener siempre Por último, las piernas Listo, me quedé pobre Había ahorrado unos 7000 ¿Sabes? Había ahorrado unos 7000 para esta armadura, ya se las voy a enseñar Y la armadura también ¡JESUS! ¡Vacila este bebé! Me veo, es genial Y estas son las estadísticas de defensa Y la defensa, vamos a llamar defensa física Me da 25 Me da 6 de resistencia al fuego Lo malo de esta armadura es que me da Menos 6 de resistencia al agua Menos 8 de resistencia al trueno Y menos 3 de resistencia a un dragón En este momento, por lo menos, no creo que sea algo que influya demasiado Porque lo que voy a cazar son unos jodidos Velocipray Y me los voy a cojar Ahora, sí Ese Velocipray me la apela arrechísimamente ¡Ay, qué pendejo! Se me olvidó algo Es que también había farmeado pociones de vida O sea, yo reuní hierbas y champiñones azules Y me puse a crear pociones como un animal Dejé como unas 20 pociones en el inventario O sea, en el almacén que hay en la casa La puta madre No importa Con esto me basto y sobro Con este outfit chiquiluqui me lo quiebro O si no, bueno, pues O sea, le doy pelea, no sé Yo gano porque gano Coño de madre nada Mira, aquí hay uno ya ¿Este es el Velocipray? No, no, no Este es el Velocipray Mira, ya lo maté, ve Y me llevó su pie Joda Con este traje asustó a mis enemigos Puto, ve acá Mierda, fallé Uy, qué sé No importa No, fallé de los tres Mira, ya casi no me hace daño Chinga su madre, perro Ve acá Mierda Ahí se me dio Estos son los pequeños Estos son los pequeños No importa Tengo que matarlos Coño, ahí me dio Mierda Espérate, espérate, espérate Uy, tremenda esquivada Todo el loco, perro Coño, no Uy, esquivado, papá Vamos No, fallé ahí Ay, creo que lo maté Ahí le di No, no, lo maté La puta madre Replieguense, replieguense De qué retroceder Corre, corre, corre Le doy la vuelta Me curo Ajá, aquí los tengo Están acorralados Vamos No me encerraron a mí Yo los he encerrado a ustedes Listo Ajá, aquí los tengo los tres Vamos Uno menos Creo que lo maté Ajá, los maté a los tres, loco Y me llevo sus cosas Ah, no, espérate No los puedo Los despellejo, los despellejo Este es el grande No, sí o no Coño, me digo No importa De que me lo llevo, me lo llevo Vamos Toma También lo maté Sin fiar que vendrá el grande ¿Y dónde está el otro? Loco, he matado a varios No, no, nada Maté como a cinco Y hoy vengo por venganza Algunos centímetros más tarde Ah, este no es la zona donde está el velocidron La puta madre No importa Dejen claro mi punto Que aquí en esta selva mando yo Coño, madre, nada ¿Cómo está el velocidron? No lo veo al compa ¿Dónde está el puto ese, pues? ¿Estás huyendo de mí o qué? Unos minutos más tarde Espérate Ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi Hola, nene ¿Me extrañaste? Toma, flashball Nada, en toda la cara, loco Mierda, fallé Ese golpe, coño Vamos Vamos Un combo Vamos Uy, se alejó, se alejó Toma Eh, ¿qué pasó? No se asegó No importa Ey, espérate Vamos a darle a otro sitio Me voy a hacer que se pase a la otra zona Sin querer ¿Qué se hizo el man? Se fue para allá, hijo de su madre Mira cómo se esconde el hijo de puta Mientras mandó a los esbirros a morir Y se me apaga el control Mira cómo mueren tus compañeros Mira, quiero que mire Coño, y se me apaga el control Control, no me falles Sí, ven, puto Falcon Punch Ajá, ya maté a dos Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Que me mata Espérate que me mata No excederemos, no excederemos Era jugando, era jugando, compadre No, se me apaga el control Es que de verdad Uy, esquivo Uy, esquivo, esquivo, esquivo Vamos Me curo Me curo a la verga Espérate, no excederemos, compadre No excederemos Mierda Qué graciosa es la vida Porque el control Ya se me ha apagado tres veces Justo cuando estoy con el boss Me cago en... Coño, la puta resistencia Uy, uy A la verga Uy, que se me dan Uy, uy, uy Yo voy a ganar, puto No hay suficiente bosque Para que puedas esconderte de mí Mierda Uy, no, no Me van a sacar Me sacan, me sacan, me sacan No me sacan Puto Mierda, no Mal pari Ya sea, weón El control El mal... Control, weón Mal... No, marico El control Weón, me van a matar Me van a matar Y me voy a rechar Me voy a rechar Duro, weón Marico, yo no tengo Con que cobrarme Espérate, espérate No, weón O sea, lo ciego Qué grande es la vida Para Los dejo ciegos Y se me apaga El maldito control Me cago en la madre Que lo parió Empiezo a pensar Que los de los cipre Estos No, weón Son... Son infinitos, weón Marico, es que lo son, weón O sea, hace rato Maté a varios No, marico El control, weón El control Se ponen Y de paso Es que siempre me dan Sabes, cuando tengo Un control apagado Siempre me dan Fíjate Tengo que moverme Tengo que moverme rápido Me muevo rápido Uy, que se me dan Me muevo rápido Me muevo rico Me muevo rico Mmm, flash bomb No, la puta madre La puta que te remil Parió Ja, ja, ja Aquí tengo otro pequeño Vamos No se muere, el hijo de puta Listo Tomate Ah, solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo No te pongas a huir ahora No te pongas a huir ahora No te pongas a huir ahora Vamos ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Marico, ¿dónde salió ese, weón? Salió todo el ociprey De su culo Porque no joda Mira, y tres, marico Estos creen que pueden conmigo Estos becerros creen que pueden conmigo Estos creen que pueden conmigo Pues tienen razón Hijo de perra, está huyendo Hijo de perra, está huyendo Corro, 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 corro Ajá Maldito Regrésate, basura Vamos, ven acá Ven acá Uy, no, 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 no Venga pa' acá, no, venga Uy, casi me da Tengo que, tengo que jugar al esquive, loco No Hijo de puta Hijo de puta No me jodas, weón Mira, no voy a poder Sin nada con que curame Me tengo que salir, weón La puta madre, weón Tengo que salir a buscarle el resto de medicinas Que yo dejé en mi campamento Listo Y aquí tengo 10 pociones en el inventario Aquí están Ya no puedo llevar más Ahora sí El todo o nada Literalmente todo, weón Porque, o sea Estas, estas 10 pociones son mías Si se gastan aquí Se gastan pa' siempre No son objetos suministrados aquí en la misión Es que también me, me, me desgaste todo Buscando al fucking velocidrón, weón Mate Chavo Si me mate a 8 o 9 velocidrón No sé Pero mate más o menos eso Buscando al fucking velocidrón Mira, aquí hay otro pendejo Déjenme en paz, weón Suélteme, suélteme No me toquen No me toquen, no me toquen Yo, yo no vine a jugar con ustedes De panita y todo Yo no vine a jugar con ustedes Tú no eres Me regreso ahora Para ver de nuevo Si sale en la zona 10 Es que uno tiene que dar vueltas Weón, para encontrarlo A ver, aquí abajo no están Weón Eso seguro ¿Dónde estará Ese hijo de puta? Es ese, ¿no? Sí es ese Toma Fíjate, le pongo una bomba Le pongo bombas, le pongo bombas Toma, me piro Bien, bien, bien Le pongo otra Toma, me piro ¿Qué es que no le hizo daño? Son 4 contra mí Más de velocidad son 5 La madre que lo trajo Weón Tengo que moverme Corro Vamos Esquivo, 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 esquivo Pego en la cara Vamos, loco Esto es Dark Soul Vamos Vamos Te maté a uno Creo que van dos Vamos, puto Uy, le di en el aire, loco Esquivo Bien Oscuro Rápido Toma el frasco de estos Tengo que usar la flash Para cuando el hijo de su madre Quiera huir Cago en Me va a dar Me va a dar Uy, casi me da Vamos No le doy Weón Tengo que alejarme de este borde No voy a hacer que me saquen de la zona Lo doy por el culo y lo mato Vamos, vamos, vamos Mira, por allá hay otro hijo de puta La vida no joda Me cago en la madre Es que no joda Weón O sea, se pone mamón el control Justo aquí Justo aquí Weón Qué debilidad Este control lo quiero mucho Weón Pero de pana Weón O sea, no sé qué carajos tiene Vamos Creo que va a huir Creo que va a huir Tiene pinta Sí Tiene pinta el hijo de madre No, se me fue ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a ver No, me dio Y justo le iba Le iba a dar a moverme A moverme rico Ruedo Lanzo Me curo Sujeta Me curo en sujeta Y me pegan desde la Dios mío Este juego no es para novatos Compadre Este juego no es para Para gente débil No sé qué carajo le pasa Que puede invocar A cinco mil personas Weón Marico Hay cien aquí Weón Cien aquí Me cago en la madre Que lo trajo al planeta Chavo Dios mío Weón Ahí hay cinco Y me Marico Me van a matar Weón Me van a matar Me van a dar tremenda Verguiza Loco Me están haciendo un Gamban aquí Weón Ni en Brazer Se ve esto Tengo que usar flash Weón Tengo que usar flash Y empezar a matarlos Weón Tengo que empezar a matar A los esbirros Y rápido Cada vez son más Weón O sea Mato a uno Y aparecen dos ¿Qué se hizo el grande? Marico El grande se fue ¿Verdad? El grande está huyendo Hijo de puta Míralo ahí Weón Míralo ahí ¿Qué se necesita Para matarte? Hijo de puta Mira Es que le estoy Reventando el alma Weón Tengo que despellejarlo ya No Huevón Quítense Quítense Ya Quítense 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 Bien Al fin Al fin Mira Conseguí Velocidron No sé qué Mira Puedo seguir quitando Dame Dame más cosas Vamos Vamos Dámelo todo Uy Dios Conseguí garras de Velocidron No me acuerdo Que otra cosa Conseguí Bromas de Velocidron Que sepa todo el mundo Que odio A los Velocidron Que odio Que odio Le tengo ya a estos bichos Es que De pana Hijos de su Putísima madre Weón Jesús Y se me apaga El control de nuevo Que bien La madre Que lo trajo Al mundo Weón Ay Dios ¿Qué es esto? Municiones ¿Qué es esta mierda? Ah Screamer Órgano interno De un monstruo Al romperlo Comito un sonido agudo ¿No? Esto es para turbir No sé Ojalá valga mucho Para venderlo No, la puta madre En total son 550 Qué bien Oh Qué bien Como Como 8 horas Aquí Invertidas Farmeando materiales Y dinero Para 550 El lado bueno O sea Positivo Es que me dieron Unas garras de Velocidron Que si consigo otra Verdad Aquí sale Más otros materiales Que son bastante sencillos De conseguir Puedo mejorar Aún más Mi espada Hasta hacer Serpent Blade Algo así como Una serpienta Rechicio Pero el coño De tu madre Va a agarrar Y se va a poner A matar A ese bicho De nuevo ¿Oíste? El coño De tu madre Es el que se va a poner A hacer Hasta aquí la aventura De hoy Esta aventura Joda que Hizo que preparé El personaje Me mataron una vez Y eso que había preparado El personaje Ay Dios mío Es que voy a llorar Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Por favor dale Manito arriba al video Y suscríbete al canal Si te gusta este contenido Y quieres seguir viéndolo Yo me retiro A llorar el mundo Trisme Tristen De 이것as Deộc 좋 Viene Mi inveja Se Sentie